Más información, más sobre deportes, vamos a hablar del handball porque hubo una nueva fecha de Apebal este fin de semana. Está en línea Nicolás Pérez para resumirla. Nicolás, buen día, gracias por atendernos. Andrea, ¿cómo te va? Muy buenos días para vos. Nicolás, bueno, contanos cómo se dio esta nueva fecha del torneo. La verdad que muy buena, Andrea. Bueno, no solamente de lo deportivo, que fue bien, realmente el tiempo hizo mucho calor, como veo todo el fin de semana. Y tuvimos gimnasio lleno de tempranito. Realmente la gente nos apoyó, nos acompaña como cada costumbre. Estoy sincero, pensé que encontraba muchísima menos gente y se llenó el gimnasio otra vez. Cuatro partidos, fueron victorias de Estudiantes Unido y de Estudiante Blanco en Caballeros. Y en Dama fue empate entre Deportivo y Estudiantes y victoria de Estudiante Blanco ante San Martín. En esta ocasión transmitimos dos partidos por el canal de YouTube, que también tuvo muchísima gente que se prendió. Así que nada, muy positivo porque el gimnasio sigue de la misma manera, lleno, y hay mucha gente que no puede ir o no estar en Pehuajó, como hablábamos la otra vez. Y también de a poquito, porque es el segundo fin de semana que lo llevamos a cabo y se suma a esta iniciativa que tiene la asociación. Bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? Aquel que quiere y puede acercarse a verlo en vivo lo hace, y el que no tiene esta alternativa digital para poder verlo desde cualquier lugar. Por supuesto, Andrea, el que puede va, lo que hablamos siempre. Pero bueno, la idea es difundir a través del canal y de la gente que no está en Pehuajó, o que está en Pehuajó y no puede ir por alguna circunstancia, pueda verlo, y bueno, nada. Después lo otro, sí, ya, te voy a ser sincero, en lo personal, lo he dicho a varios, y no tengo problema en decirlo en la nota, yo si el sábado me hubiera, no tendría que haber estado obligado, con el día que había, estaba más para el aire libre que para estar en un gimnasio. Es verdad. Y nada, y se llenó, hay fotos en las redes que contactan esto, que estoy diciendo, y realmente muy contento. Muy contento por eso, muy contento por los buenos partidos que se dieron, así que fue otra fecha más, otro mes que hemos pasado. El final se ve cerca, pero todavía no hay que relajarse, hemos tenido un septiembre que fue como fue agosto y como fue julio, que se jugaron todos los fines de semana, porque el primer fin de semana del mes, o la primera semana, estuvo el Nacional de Mayores, donde estuvo estudiantes, después el otro fin de semana estuvieron la categoría Menores, jugando el provincial de su categoría en Necochea, y los últimos dos sábados tuvo la actividad local, así que después de casi tres meses vamos a tener un fin de semana libre este, así que va a ser para disfrutarlo mucho, y bueno, nada, contento. Queda poco para el final, pero también queda mucho. Bien, bueno, ¿se sigue participando a otro nivel, a nivel provincial, nacional, hay alguna fecha pendiente? Sí, ahora el 19, 20, 21, el provincial de mayores, donde va a estar estudiantes y deportivos. Después va a estar la fecha de primera división local, el 12 y el 26, y ya después el 9 y el 16 de noviembre serán la semifinal y final del torneo clausura, donde cerraremos una nueva temporada, si Dios quiere. Bien, bueno, vamos a estar atentos como siempre a toda la actividad del handball, te agradecemos por el resumen. No, muchísimas gracias a vos, gracias por darnos siempre el espacio y a toda la gente que trabaja para que el handball siga creciendo en la ciudad. Bien, muchísimas gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. Nicolás Pérez desde Apebal, hablando de una excelente nueva fecha del torneo, con muy buena presencia de público, con varios seguidores a través del canal de YouTube, que tuvieron la oportunidad de ver dos de los cuatro partidos que se jugaron en esta fecha, y preparándose para un fin de semana de descanso y luego retomar la actividad a pleno.